Bueno, damos ya inicio a nuestro bloque de Agenda Sport, Yanni. Recuerdas que la semana pasada estuve presentando una nota sobre la inauguración de los Juegos Deportivos Escolares, ¿cierto? Así es, y ahora vamos a abordar al deporte ciencia, por excelencia, ¿no es cierto? El ajedrez que está buscando campeón. Así es, para ir a la etapa macro-regional. Así que, vamos a ver la nota. Los Juegos Deportivos Escolares 2018 en la Mayeque tienen como disciplina en competencia el ajedrez con tres categorías, A, B y C, damas y varones. Estudiantes ganadores en cada provincia llegaron hasta Chiclayo para la competencia regional. Bueno, por Chiclayo está el colegio Manuel Pardo, el colegio Beatimelda, tenemos el colegio Sant'Angela, viene por Lambayeque el colegio Iturregui, viene la aplicación de la Universidad de Lambayeque, por Ferreñafe viene el colegio Omega, el colegio SICAM, el colegio Santa Lucía Ferreñafe, ¿no? entre otros colegios. Yadira es una deportista calificada. Desde sus ocho años viene representando a Lambayeque en diferentes torneos nacionales e internacionales. Ella comenta prepararse a diario para mejorar su técnica, pues le falta mucho por aprender. La consecutiva de los torneos me ayudó porque a veces ganaba y entonces se iban acumulando a mi currículo. Por otro lado, Jesús Daniel ya representó a Perú unos panamericanos teniendo de rivales a niños de Brasil, Argentina y Chile. Yo sí estuve nervioso porque no sabía qué jugaba ni nada de eso, pero sí usaba mi capacidad de ajedrez para saber qué jugabas jugar o qué aperturas jugar. Los representantes de ajedrez en la región piden más apoyo de las empresas privadas para los jóvenes de escasos recursos económicos, pero con gran talento para este deporte.